Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares de Megacore, con nuestra liga comercial, el comercio de la roca, estamos ante el portal L, vamos hacia lo desconocido, vamos a abrir este episodio y a ver que nos encontramos, puede ser algo muy bueno, puede ser Agrei, o puede ser algo muy malo y podemos tener aquí una crisis especial, por eso es porque tenemos aquí toda la flota preparada junto a la base estelar, así que nada para qué esperar, vamos allá, continuamos. Un resumen hasta la fecha, se despertó un imperio caído, es benevolente, supuestamente nos protege contra el resto de imperios caídos, en cualquier caso, por si acaso, yo no me fío, he dejado puestos fronterizos alrededor de él, no vaya a ser que que cambie de opinión y nos quiera conquistar, así que nada, sacamos bastante aleación, perdemos bastante energía, pero eso tiene fácil solución, puedo vender un poco de aleación y ya está, para ir tirando. Cuanto entroscas, así hay que ver qué pasa con la energía, no se puede solucionar a golpe de talonario, podemos hacer aquí energía, ahora que lo estoy viendo, podemos hacer aquí energía, vamos a hacer aquí también energía, va, parece muy buena idea, y luego una casa para acabar, pues está bien, luego ya casa de lujo, como he dicho, aquí tenemos que poner más casas de lujo, imagino, ¿tenemos cristal para eso? tenemos de sobra, y mejoramos esto, esto habría que pasar al mineral, y aquí habría que poner también casas de lujo, aunque esto va a ser para bienes, estoy viendo, bueno, es que voy a sacar un montón de bienes de consumo, bueno, el edificio del comercio está hecho ya, no, pues hay que hacerlo, es obligatorio, Venus, Venus que es de energía, está hecho, vale, y el, bueno, edificio del comercio no puede faltar, aquí igual no puede faltar, creo que ya está puesto, porque no está, a, no, es que falta pues ir de nivel a esto, vale, eso es ir de nivel a los comercios, había una ecumenópolis comercial preparada también, creo que ya la estábamos desarrollando, energía, este planeta de energía, pues vamos a poner, eh, yo que sé, comercio, vamos a poner esto primero, luego ya comercio, ante la duda comercio, esto lo mejoramos también, esto es de aleación, no me hace falta poner aquí nada más, ni mejorar nada por ahora, esto sí lo mejoramos, esto no hace falta, aquí me hace falta lo del comercio, y lo de la unidad, estoy viendo, ah no, está aquí, cállate, no la líes, vale, aquí sí que me hace falta también lo del comercio, aquí ya tenemos puesto, vale, la unidad también, vale, vamos a poner otro más de energía, y ya está, lo de investigaciones, que lo podemos ampliar, os grito, con nuestros chocas de pérdidas, bueno, primero ampliemos esta capital, va, aquí, vamos a quitar esto, no me hace falta que crezca la población, es que vamos a crear mucho paro, con ese crecimiento, esto lo mejoramos, y, tenemos casas, sí, vamos a hacer más casas, y esto ya pasará al mineral, y ya está, esto lo mejoramos, o no puedo, me falta ya mineral, bueno, pues los esperamos el siguiente mes, esta era la ecumenópolis de comercio, la que quería plantear, pasa es que me hace falta más, exhibir monumento artístico, más servicios, pues no me hace falta, y esto cuánto dura, monumento artístico, ¿te regresa esto? no, esto no es, más servicios se tienen de inmigración, pues ya ves tú, vamos a vender más aleación, y vamos a comprar mineral, para, para hacer la ecumenópolis, y falta más, y falta más mineral, estamos jodiendo al mercado, con tanta, wow, 27k, ya no puedo, 60k, para comprar, 10k de mineral, hemos, hemos reventado el mercado del mineral, es igual, ¿verdad? ¿dónde está el científico? está por aquí, no, esta música me pone loco, voy a quitar, la discoteca de Mass Effect, fuera, y Omega Club igual, que es igual, es otra de, de discotequeo, de Mass Effect, sí que paso, vale, estamos en 8k negativos, no sé qué diablos pasa, ah, vale, comercio mensual, destacable, vamos a dejar esto así, hay que quitar, la materia oscura, la puedo quitar, o reducirla, ¿cuánto tenemos ahora, de materia oscura? 8,38, esto lo vamos a ir a quitar ya, tengo bastante por ahora, y de esto vamos a quitar 5 de 400, 1, 2, 3, 4, me voy a quedar con el de 600 únicamente, a ver qué tal, joder, es que está aumentando cada vez más, 11k ahora, 11k, piénsalo loco, en el próximo mes, dentro de dos meses, me voy a quedar sin energía, que son 11k, que consumimos un huevo, consumimos más del doble, de lo que producimos, casi todo es por el comercio, que ya lo he quitado, ah, vale, 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 si, es que también, como he reventado el comercio del mineral, pues, el mineral está muy caro, creo que voy a quitar también este, o sea, que pase un mes más, a ver cómo, cómo mejora esto, es que ha sido por el tema del mineral, porque hemos reventado el mercado, y también se ha actualizado, la compra mensual de mineral, se ha puesto muy cara, ahora, ahora a ver si me cuadra bastante más, el tema este, pero bueno, vas a comprar, 2 de 400 de mineral, es que hemos reventado el mercado, hemos reventado el mercado, chavales, en fin, ya está aquí el científico, cerca, vamos a investigar esto, y, ¿qué flota viene? ¿cuál queda? la de federación, es la más lenta, eh, comprar mineral ahora, está muy caro, pero fijaos, se está, se está de nuevo, equilibrando, la balanza, bueno, hay gente que sigue comprando mineral, y está aumentando la demanda, así que, bueno, aumenta el coste, vamos a seguir vendiendo más comida, vamos a dejarlo en 450 o así, para dejarlo en niveles óptimos de crecimiento a la población, y no voy a gastar mineral, quiero llegar a hacer esto en Monopolis, si acaso, si hago algo, va a ser una mejora de edificios, pero para no tener esto parado, pero el EACO comercial, lo vamos a desarrollar hoy, el EACO Monopolis, para sacar aún más créditos energéticos, bueno, créditos galácticos, me gustaría acabar con este tipo, sinceramente, si acabáramos con él, podría tomar POS 1, que me gustaría ya cerrar ese sistema, su flota no ha despertado, como la de el otro imperio caído, esta está muy cambiada, esta flota, fijaos, está así más doradita, pues está armando una buena flota el tío, 200k casi, dos flotas y una de casi 80k, no está mal, si va a ser de verdad el defensor de la galaxia, pues está bastante bien, la que ha liado, en cualquier caso, se despiertan dos imperios caídos, los primeros objetivos seremos nosotros, es nuestra federación, y bueno, la crisis, existe una gran opción, de que despierte, o aparezca en nuestro territorio, porque tenemos la mitad de la galaxia, y que es una opción entre dos, en fin, vamos a avanzar más rápido la partida, que no nos salgan raíces, y ya está aquí el científico, preparado para investigar el portal, luego también, si tengo tecnología, no estaría mal que mirases estos portales, o este agujero, y este de Nork, también, y este de aquí, o este sabemos dónde va, es este el que ha cambiado, y el portal, ¿cómo lo hacemos? puede ser evasivo, vale, edificios completados, perdemos comida, no, solo no me mola, quitamos 60, aunque sea, tengamos un pequeño super hábit, y aprovechemos esos 60, vendiéndolos, pero no quiero estar por debajo del máximo, si estamos al máximo, la población crece más rápido, y aún hay bastantes puestos que ocupar de trabajo, mis aliados no paran de hacer, bueno, el resto de Galaxia no paran de hacer portales, este es Pous, Pous es el imperio caído, que se está moviendo el tío, fijaos, ha hecho este portales, tiene dos portales, a su alcance el tío, tiene dos, que he hecho, no, tiene dos portales a su alcance el tío, estamos a punto de acabar la misión, ¿no? los portales, el imperio caído, es muy vasto, menos mal que ha salido bueno, en principio, esto es fundadero, esta, esta base, pues si se me olvidara, ponemos ya el fundadero, me encanta la música de Starcraft, esto es antipirata, vamos a poner un registro de hipervías, y mejoramos, epa, 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 no te ves tan lejos, esto, más de antipiratas, se está desarrollando todo, vale, ¿tenemos la de hipervías? pues lo ponemos, esta estación creo que es defensiva, ¿no? esta de aquí, eh, sí, era la defensiva, era la que me defendía contra el imperio caído, ponemos eso entonces, bueno, a ver qué esconde ese portales, ¿no? más estelar, ¿podríamos quitar esto y poner lo de las armas? observatorio, mantenimiento, ambición galáctica, más 20%, coste, que es lo que produce, ah, investigación en física, 10, no está mal, pero, no me interesa, hay que dejar de vender más comida, porque la población no para de crecer, en cuenta, de hecho, habría que sacar más comida, a este ritmo al que vamos, me voy a quedar sin comida, este es el otro puesto defensivo, del imperio caído, vale, tenemos un evento en la galaxia, eh, Tempestad Gris, ojo, para, 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 esto creo que es bueno, porque este, con este ya nos encontramos en la otra serie, aquí está la zona de, la, bueno, la zona lejana, es estirar distantes, nuestros técnicos han conseguido levantar el bloqueo del portal L, cerca de Abadón Demenes, pero en cuanto hemos hecho un enlace permanente con el lejano cluster L, hemos registrado una tremenda sobrecarga de energía suespacial, hemos logrado restringir el uso de nuestro portal a esta posible fuerza invasora, sin perder nuestro acceso al mismo, o sea, primero hay que pasar, que irán contra invadirnos, terminando sobrecarga de energía suespacial, hemos logrado restringir el uso de nuestro portal, pues de gracia sobrecarga se ha redirigido a otros portales L de la galaxia, naves extrañas compuestas de nanorobots están atravesando los activos portales y atacando todo lo jodas, hemos despertado una crisis, todos los intentos de comunicaciones con estas máquinas han fracasado, en la escena que ha dejado atravesar los portales L, hemos detectado una repetitiva transmisión suespacial proveniente del cluster L, a ver, puede, hemos despertado una crisis, descodificando transmisión suespacial recurrente, verificando matriz de traducción, alerta, el mensaje está muy dañado, intentando recomponer el fragmento del mensaje, se ha recuperado parcialmente el uso del mensaje, fragmento 1, somos los, bla bla bla, no se puede escuchar, arquitectos de la red galáctica de portales, así que estos son los que le han diseñado el portal, son como una especie de los segadores de Mass Effect, si estáis recibiendo esta transmisión, solo nos cabe, bla bla bla, que no es demasiado tarde, nos cabe pensar que no es demasiado tarde, vamos a pensar, quizá una de nuestras balizas mensajeras evitó al no sé quién, y escapó del cluster antes de que se cerrase, no, repetimos, no reactivéis el acceso al portal inactivo que hay en nuestro sistema estelar, bajo ninguna circunstancia, se debe formar una conexión estable entre los que están en ese lado, y la galaxia en su conjunto, por el bien de la aceleración, nuestro cluster debe permanecer en cuarentena permanentemente, hostios, he traído la oscuridad de la galaxia, ¿cuántos portales le tengo yo a mercancé? creo que uno, en cualquier caso están protegidos, creo, bueno, vamos a ver si el imperio caído o el imperio despertado hace un poquito de su trabajo, yo únicamente tengo uno a mi alcance, me preocupan mis aliados, ¿y es alguno vosotros a vuestro alcance? un portal L, si no tenéis, me da igual el resto, eh, pues, pues sí, 32K, ha aparecido de mi aliado, ahí está, pues, aquí han aparecido, ¿y dónde más? supuestamente han aparecido por toda la galaxia, y no, por ejemplo, no es por Tarele, y aquí también hay otro portal L, que ha quedado un ton de Ishnik, 32K, se los van a comer, me parece bien, vale, vamos a mejorar esta defensa, desde que tengamos problemas, vamos a mejorarlo, porque me parece que nos van a visitar muy pronto, y está mejorado, 45K, lo aguanta bien, de todos modos, falta algo para que mejore, bueno, sí, el hangar, aquí, ahora falta también, que esto se cambie a hangares, lo que pasa es que si lo cambiamos a hangares, es esto, tenemos que hacerlo, eh, es una frontera, que protegerla, y ponemos esto, poquito a poco, bueno, el fragmento 2, ojito, eh, en una medida que será la, me imagino que estos son tropas de avanzadilla, pero el ogordo tiene que estar aquí, en esta zona, vamos a pasar con todo, es una medida que será, la inevitable perdición, de nuestra civilización, hemos aislado deliberadamente, nuestro clúster de origen, para evitar la propagación, de los Nardishab, y la tempestad gris, estas nanomáquinas, autorreplicantes, no fueron indispensables, para construir la red de portales, pero cuando concluyó su, descubrimos que ya no respondían, a nuestras órdenes, bueno, su misión, mediante una puerta trasera oculta, nuestro VLA, consiguió hacerse, regresar a nuestro clúster de origen, pero este agujero, en la seguridad, ya ha sido cegado, cuando empezaron a recolectar materiales, en nuestros planetas, supimos que solo era cuestión de tiempo, que, argumento 3, la instalación principal, es la clave, toda su, se canaliza, bueno, toda su energía, se canaliza a través, de esa antena, subespacial, y sin ella, no pueden funcionar, por desgracia, todos nuestros intentos, de desactivarla, han fracasado, y ya no podemos reunir, las fuerzas necesarias, para otro ataque, si la cuarentena, de nuestro clúster, ha fallado también, debéis, destruir esta instalación, mientras siga la tempestad, que veis, continuará, arrasando sin descanso, la galaxia, lamentamos de verdad, haber liberado este horror, nuestro orgullo, de su medio, no, bueno, fin de la comunicación, es una pena, que tenga mi aliado, un portal, porque, me hubiese gustado, dejar a, a la galaxia arder, con, con estos enemigos, sinceramente, me hubiese gustado, verla arder, en fin, en el próximo episodio, vamos a entrar al, al portal L, y vamos a reventarlo todo, y salvaremos la galaxia, me imagino que a la gente, le caería mal, por haber abierto, las puertas del infierno, a cerrar fronteras, barrio mundo, pues no, le da igual, en fin, vamos a dejarlo por aquí, y en el próximo episodio, vamos a, a barrera Grey, aunque no sé, quizás, entre al portal L, pero para salir, a donde está mi aliado, y defenderlo, y dejar que, que estos de aquí, revienten por la zona, no sé, pues divertirme un rato, fuerzas para defenderse, no tienen, así que, va a estar curioso, en fin, como siempre digo, si os ha gustado, leed comentar y suscribíos, y hasta el próximo episodio, que yo.